Muy buenas tardes, mi nombre es María de Aguilar, soy madre de dos niños varones y pues me capacité aquí en este taller mejorando como padre y bueno ha sido de gran bendición, no solo para mi vida sino para mis hijos, mejorando, mejorando como padre es lo que necesitamos cada día. Mis hijos quiero que sean unos niños seguros, unos niños que ellos puedan ir creciendo de manera eficaz y pues recomiendo mucho este taller, ha sido de gran bendición para nuestra familia. A veces creemos que como padres no las estamos haciendo de maravilla, pero realmente me di cuenta que nos falta aún aprender cada día más. Y pues recomiendo este taller para los padres, si tienen unos niños pequeños, pues mucho mejor. Gracias.